Hola chicas, miren les encontré esta tienda que me llamó mucho la atención los diseños están padrísimos, me encantaron y ahorita les vamos a pasar precios de este otro lado todos los diseños que me encantan y les voy a comentar algo, en Intermoda vi mucho la tendencia Olanis y aquí en esta tienda ya los tienen vamos a ver este ay está hermoso vamos a ver por la parte de la espalda el cruce, el detalle del moñito vestidito super hermoso en esta tienda vamos a esperar a que se conecten todas las chicas que no se pierdan este videito porque todo lo de esta tienda está padrísimo este diseño también me encanta vamos a ver como se llama la tienda amiga me puedes comentar como se llama la tienda, la pronunciación correcta feeling jeans feeling jeans o feeling de moda en el pasillo número 7 local 160 local 160 en Plaza Testiwitzel este diseño también me encantó tela en rayitas es base a lodón está muy suavecita la tela y tiene manguita caída ajuste en la parte del brazo en la parte de la muñeca padrísimo no, es que todo me encanta de esta tienda este diseño también me fascinó está padrísimo muy primaveral ya en raya muy muy padre este diseño también vas a encontrar falditas faldita y crop y de este otro estilo que también me encanta que puedes hacer diferentes combinaciones te llevas el top y lo puedes usar con camisera con vestido combinarlo también con la faldita con una pantilusa en la parte de abajo si es que hace más frío hay muchísimos estilos que puedes sacar muy muy buen provecho con todos estos diseños exclusivos de esta tienda se llama feeling jeans yo le puse feeling de moda pero es feeling jeans esta bolsita también está súper hermosa la tela de muy buena calidad padrísimos todos los diseños y les voy a pasar el número de atención al cliente chalequito de mezclilla que también está padrísimo de este lado ay, este diseño también me encanta son las dos piezas pero está súper hermoso si quieren saber precios hagan un comentario ahorita preguntamos precios vestidito también súper hermoso la tela me fascina la tela está padrísima vestidito con detalle embordado blusitas juveniles tops con detalles en brillo maxi blusones tienda feeling de moda y ahorita les voy a enseñar otros estilos de este otro lado chalequitos padrísimos quieren saber precios hazme un comentario y te mencionamos precios este me encantó son diseños bien diferentes gracias a lo que estoy viendo en toda la plaza tienen diseños más más muy muy bonitos pero con un toque más exclusivo bodys padrísimos con detalles embordado también me encanta pueden hacer diferentes combinaciones siento que en esta tienda hay un estilo para todas vestidito también padrísimo blusitas juveniles pantalón cargo este otro conjuntito el tono en rojo y el jumper camisera en cuadros ese también está padrísimo como un blusón con top más bien es un vestido top corto padrísimo el diseño soliciten las fotos les voy a pasar el número de atención al cliente soliciten las fotos porque están padrísimas miren si se van a ir a la playita este vestido también es ideal súper fresco sencillo fresco y con un toque diferente déjenles enseño la parte de atrás me encanta el escote aquí para que lo distingan y tiene abertura lateral en un lado está padrísimo ahí van los precios están las chicas ocupadas pero ahorita les digo que me mencionen precios ay miren este también está padrísimo muy al estilo cargo lo puedes utilizar con jeans ay no chicas es que todo me encanta este también me encantó quien me presta dinero para comprar todo lo que quiero ya saben que tengo mis encargos por todas las tiendas me encantó este estilo está padrísimo con su bolsa ajuste en la parte de la cintura y tiene ajuste en el tobillo está padrísimo este diseño más fácil muchas gracias bolsitas con pedrería en la parte frontal chicas quien de ustedes me ayuda con los precios podemos mencionar precios super bien a ver vamos a recorrer la tienda y vamos a enseñarles todo lo que tiene ay maxi chamarra es que les digo que todo lo que está en esta tienda me encanta esta con dibujos la tengo en 189 super precio amigas 189 esta chamarra chica mediana grande un x y dos x super bien vendes por paquete o por piezas por piezas y como gusten o por corridas si mínimo de compra para envíos sabes en piezas no no hay mínimo no hay un mínimo en lo que quieran super bien como este jompercito en cuanto 169 lo tenemos en palo de rosa y solamente palo de rosa chico mediano y grande 169 169 pesos chicas está padrísimo vengan a invertir a hacer un negocio en esta tienda este vestido largo también lo tenemos en 189 está padrísimo me encanta les estaba comentando también que en interno a guadalajara vi mucho este estilo con holanes y me encanta porque es un look super fresco para esta temporada y también viene el holán en blusa bueno el holán viene en todo esa blusita en cuanto amiga 129 129 pesos aprovechen y este que también me encanta que es de manguita caída está igual 129 chica mediana y grande 129 pesos talla chica mediana y grande y este look que es un poquito más clásico super fresco y a la vez elegante está 139 y está bien está la 2XL super bien amiga me puedes enseñar una 2XL para que nuestras amigas también vayan viendo en donde van a surtir tallas grandes esta es una blusita muy elegante me encanta el estilo y viene bastante amplia bastante amplia tiene licra si verdad si es tela algodón si es licra expande y la parte de enfrente donde está el bordado es una tela un poquito diferente es un trape ajá y me encanta está padrísimo la parte de la espalda tiene un pequeño escote en triángulo otra vez el precio de esta amiga 139 amiga repíteme para saber bien la pronunciación de tu tienda feelings de moda feelings jeans ajá perdón feelings jeans yo le puse feelings de moda este estilo está padrísimo con el moñito en la parte del gusto este es un conjunto es el topcito y la faldita y este te sale en 229 229 este estilo está padrísimo chicas tampoco lo he visto en ninguna tienda en ninguna otra tienda solamente aquí en feelings de moda de plaza testicuitzo pasillo número 7 local 160 para que se les vaya quedando grabado el nombre de la tienda y hagan negocios con esta chica distribuidora que tiene los estilos padrísimos no es que pueden armar diferentes looks con todo lo que estoy viendo este top que me encanta lo pueden combinar con esta falda de mezclilla y está padrísimo 139 la faldita de mezclilla y el top 119 119 pesos ahí tienen un look perfecto juvenil y que se vende durante todo el año este amiga en cuanto el conjunto este te sale en 179 el top y la falda 179 si 179 super precio y este que me encanta también este 169 169 pesos este estilo y este otro amiga 179 179 aprovechen chicas variedad de diseños todo padrísimo en esta tienda que se llama feelings de moda les paso el dato queda en la parte superior de este video contáctense déjenme reacciones para este videito que hay bastantes estilos y a mi me encantan y ahí van los diseños de este lado este vestido también me encantó el que he estampado en flores que precio lo tienes 169 169 pesos ahí está chicas échenle ojo porque con esto pueden emprender y tener muy muy buenas ganancias con esta tienda y vamos a estar visitando esta tienda constantemente para irles enseñando las novedades que les ofrece esta chica distribuidora miren este también me encantó está padrísimo así para usarlo con el jeans estilo monfit con detalles en destroyer súper juvenil precio del jeans amiga 169 súper precio en 169 pesos y este no lo había visto por estar viendo el conjunto de la parte de arriba este no lo había visto también me encantó está padrísimo un vestidito muy holgadito casual le puedes poner cualquier zapatito y ya lo haces ver súper elegante me encanta bastantes diseños aquí en la tienda miren acá estoy viendo el otro estampado del vestidito y de este lado los pantalones que también se me hacen padrísimos ay no me encantan estos pantalones miren como estilo cargo y a la vez jogger tiene dobleza en la parte de la rodilla su cierre lateral está padrísimo blusitas elegantes vestiditos todo me encantó de esta tienda varios diseños me encantaron de aquí las invito a visitar esta tienda a que manden mensajito a la línea de atención al cliente y se enteren de todas las novedades y estén muy al pendiente de todo lo que les va a estar ofreciendo feelings de feelings jeans aquí en plaza testificio pasillo 7 local 160 las esperamos chicas y regálenme reacciones para este videito